Hola, buenas. Soy el Dr. Miguel Nin, director de la Clínica Mi Sexualidad, y hoy vamos a hablar de disfunción erecta. Los síntomas de la disfunción erecta es la no erección del pene que no nos permite tener una buena relación sexual. ¿Cuáles son las causas de esto? Las causas de esto son la diabetes, la hipertensión, el colesterol, el sedentarismo, esto hace que tengamos estos problemas. Y algo que todos queremos, ¿cómo lo podemos solucionar? Los tratamientos. Los tratamientos que realizamos acá en Clínica Mi Sexualidad, es un tratamiento con ondas de chote, el cual va a mejorar la circulación de lo que estamos hablando, y además vamos a hacer medicación intracabernosa. Y la medicación intracabernosa es un medicamento que va a hacer que tengamos una buena erección por un tiempo de media hora o 40 minutos, lo que nos va a dar confianza, seguridad, tranquilidad, para que tengamos una vida sexual satisfactoria. Si tú quieres curarte y tratar tu enfermedad, agenda por nuestra página web o ven a visitarnos a la Concepción 266. Providencia, te esperamos.